Receta para hacer cubiletes. Origen, Ciudad de México, rendimiento 12 cubiletes. Preparación 20 minutos, cocción 15 minutos, dificultad medio, costo económico. Los ingredientes son 6 huevos, separadas las yemas de las claras, una taza de azúcar, 3 cuartos de taza de harina de trigo, una taza de fécula de maíz, cantidad suficiente de mantequilla, cantidad suficiente de azúcar glas. El procedimiento es 1. Precaliente el horno a 180 grados centígrados. 2. Bata las yemas con el azúcar hasta que obtenga punto de listón. Resérvelas. 3. Bata las claras a punto de nieve y añádalas con movimientos envolventes a las yemas. 4. Cierna la harina con la fécula de maíz e incorpórela a la preparación anterior. También con movimientos envolventes. 5. Engrase con mantequilla moldes para cubiletes y distribuya la mezcla hasta llenar dos terceras partes de su capacidad. Hornelos durante 15 minutos. 6. Saquen los cubiletes del horno, déjelos enfriar, desmoldelos y sírvalos espolvoreados con el azúcar glas. 7. Uno de los trucos para lograr la consistencia esponjosa de estos cubiletes es incorporar la mayor cantidad de aire a las yemas y a las claras y después mezclarlas delicadamente con la harina y la fécula de maíz. 8. Pleyas. 9. Luzia quelques dos cubiletes de maíz y sus recuerdos del horno.